rey carlos tercero del rey carlos tercero carlos y camila cuanto a la posible partida del monarca el rey carlos tres sorprendió con el aspecto que tenía en una actividad oficial cuál es la venganza secreta que planeó megan marcal contra el rey carlos tercero por humillar a harry porque los médicos le prohibieron al rey carlos tercero ver a su hijo el príncipe harry noticias humor bizarro el poder de la peluca maricler control coercitivo el primer paso de la violencia doméstica caras la confesión de celeste muriega y cristian sancho nos gustaría la experiencia con una tercera persona para brisa se recupera la venta de autos usados compartí esta nota al mundo de la realeza británica siempre ha sido fuente de fascinación y misterio y una reciente adquisición por parte del rey carlos tercero avivado aún más la curiosidad del público se trata de una pintura que lo retrata junto a una pequeña mariposa un detalle que ha desatado especulaciones sobre su posible significado en relación con su vida personal las mariposas a lo largo de la historia han sido símbolos cargados de significado desde la antigüedad estas criaturas aladas han representado la transformación y la renovación simbolizando la metamorfosis de la vida sin embargo también han sido asociadas con la muerte y el pecado en diversas culturas y tradiciones en el caso del rey carlos tercero la inclusión de una mariposa en su retrato podría interpretarse de múltiples maneras por un lado podría ser vista como un símbolo de transformación sugiriendo una nueva etapa en su reinado o en su vida personal sin embargo dada la historia del monarca y su afer con camila parker goles la mariposa también podría ser interpretada como una alusión a su pecado y las complicaciones de su vida amorosa el romance entre carlos y camila ha sido objeto de escrutinio público durante años y la inclusión de la mariposa en la pintura podría ser percibida como un guiño a esta historia de amor prohibido y sus consecuencias en la mitología griega las mariposas eran consideradas compañeras de las almas en su viaje al más allá lo que podría ser interpretado como especie de presagio en cuanto a la posible partida del monarca un augurio que cobra más fuerza con su reciente diagnóstico de cáncer sin embargo es importante señalar que estas interpretaciones son meras especulaciones y que el verdadero significado detrás de la pintura está en manos del artista que la creó se trata de jonathan sheo quien expresó su emoción por este encargo tan especial fue un privilegio y un placer haber sido encargado por the draper's company para pintar este retrato de su majestad el rey el primero en ser presentado desde su coronación cuando empecé este proyecto su majestad el rey todavía era su alteza real el príncipe de gales y al igual que la mariposa que he pintado sobre su hombro este retrato ha evolucionado a medida que el papel del sujeto en nuestra vida pública se ha transformado acotó el artista el rey reveló el retrato en el palacio de buckingham en donde se lo puede ver nueva usando el uniforme de la guardia galesa de la que fue nombrado coronel del regimiento en 1975 v o a en esa ma